¿Qué tal mi gente de YouTube? Saludos y bendiciones para todos. Aquí es parte de Jackson Gutiérrez, actor y director. En este momento le vengo a hablar sobre la miniserie Hierba Maldita. Una miniserie que estamos realizando con jóvenes emprendedores, jóvenes que están comenzando en este mundo de la actuación. Entonces, bueno, quiero pedirle como quien dice un poquito de consideración para este proyecto, ¿no? Un proyecto que realizamos con personas que se anotan en este taller de cine guerrilla, cine de bajo presupuesto, cine de actuación práctica, donde ellos mismos laboran como productores, como actores, como realizadores. Entonces, bueno, por eso es que a veces ustedes critican lo que, mira, bueno, la edición, bueno, mira el sonido, bueno, la luz y todo aquello. Bueno, les quiero decir que es por eso, porque son jóvenes que están comenzando en este medio y, bueno, tampoco va a ser profesional, tampoco va a ser una película que se va a estrenar en el cine, sino una miniserie taller práctico de cine guerrilla. Taller práctico que, bueno, que nosotros la montamos en YouTube para que ustedes la vean, para que ustedes sean como quien dice los que fiscalicen esta serie, ¿no? Entonces, bueno, esperen este fin de semana el capítulo 7 y ya viernes, sábado y domingo, lo que es 9, 10 y 11, estaremos realizando el capítulo 8.